del mundo, rica en flora y fauna, además de ritmos llenos de energía y alegría. Las estudiantes de cuatro años bailarán la pandilla, danza pública y masiva del pueblo. En ella se va llevando del brazo y manos creciendo poco a poco la algarabía. Y luego las estudiantes de cinco añitos nos interpretarán el movido típico. Que es una danza de carnaval en donde se combina saltos, giros, movimientos de cadera y destreza física. Ya están aquí las estudiantes de inicial de cuatro y cinco añitos con el mix de la selva. ¡Aplausos! Música, maestro. Música, maestro. Vamos todos a danzar con tu guardia pa' al millar, ya ha llegado el carnaval, vamos, vamos a jugar. Vamos todos a danzar con tu guardia pa' al millar, ya ha llegado el carnaval, vamos, vamos a jugar. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Te acompañé, tu patrullo es que así va a ver, por la chico que estaré, ya pita como un poco. ¡Mari, man! ¡Sala que te preocupa en el sol, tal hoy! ¡Muy dale, mancha, cansa, banda de Yuri! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Malmas! Mira, soy mi pecha, ven, estás sacando sus huevos podridos para reventar en tu freno de maldés. ¡Ay, sirena! ¡Saca caballuzas en su cabeza de Lenín! ¡Ravis! ¡Ravis! Vamos todos a danzar, con tu guarda pelrir, ya llegado el carnaval, vamos, vamos a cazar. Vamos todos a danzar, con tu guarda pelrir, ya llegado el carnaval, vamos, vamos a cazar. ¡Gracias! ¡Mira cómo se mueven las siete runas, ven! ¡Muy nada se mata a un chinele en ese hueco del encodado! ¡Mira la coalina que se va a quedar tovalló pa' allá! ¡Adiós! ¡Cómo baila la Doris, caballero! ¡Más conocida como la Supayocote! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cada el mundo va sano! Y este es el carnaval de mi tierra, con sus costales y tradiciones como por el entorno, el picho bayo de la vecina. Hay costales en la tierra, mandor en el mar, de la piedra y la piedra tradicional. en ese mar. olor y otro idioma de israelil pa' allá, de la piedra Indira que es frío, que con sus costales y tradiciones como por la piedra que en su estcipación cambia mayor o la piedra